Vámonos con un corridón para los players para que se avienten un botezón a pecho o un tequilita, güero. ¿No la echamos, viejo? ¿No la echamos? Vanda con la cancita, mi compa Bel Bustillo, si la ventaja se llama Cuando Estaba Alfredo, compa. Márquale, viejo. Recordando aquellos tiempos que se trabajaba en serio, bien controlado el terreno, con los contras y el gobierno. ¿Cómo rolaba dinero cuando estaba libre Alfredo? Hombre grande de cerebro, así grande fue el espectro, cuando lo pusieron preso, sacudió al país entero. Lo hubieran dejado suelto, las razones se las cuento. El mochón, tan ventado, lideró en aquellos años, a todos daba el chacarro, ayudaba sin pensarlo. Caravanas, evitados, mantenía todo calmado, enfrentarlos y pensarlo, los mochomos eran bravos. Entre los seis caballeros, siempre se distingue Alfredo, de un carisma inigualable. Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, al tratarle, pero si fruncía el seño, se venía un desmadre. Si no puedo andar afuera, aquí dejo lo que quiera. Con quienes estén las más bellas, tantas grupos de primeras. Imposibles, nunca habido, aunque lo esté cautivo, mientras Dios me tenga vivo, intentando le seguimos. Un petado, conocido, con la barba y puso estilo, pues los de Fran siempre han sido, los bastinos encorridos. Cuando estaba Alfredo, se los encargamos, plebes, ahí quedó.